Acá tenés visto. Hemos decidido conformar esta comisión integrada por los tres ministerios. Esta decisión viene a complementar una resolución que tomó el Ministerio de Justicia, por el cual el servicio penitenciario no va a trasladar más a aquellos condenados por delito de lesa humanidad a los hospitales que dependan de las Fuerzas Armadas. Y en el mismo sentido, nosotros tomamos una resolución el día viernes que no vamos a aceptar dentro de los hospitales de las Fuerzas Armadas a la atención de aquellos que estén condenados por delito de lesa humanidad, ya sea en el caso de internación o de tratamiento ambulatorio. Lo que buscamos es fundamentalmente evitar, por decisión de la Presidenta, que situaciones como la que se produjeron la semana pasada se vuelvan a producir. Esta medida que hoy se toma del Ministerio de Defensa, de Salud y de Justicia de hacer un reglamento apunta a verificar realmente si existen causales para estar en una atención médica determinada y si esa prestación tranquilamente se puede brindar en el Hospital Central del Producido Penitenciario en Ezeiza, que tiene los servicios médicos de mediana y alta complejidad suficiente como para poder albergar a civiles y militares que están imputados de crímenes de lesa humanidad. Este es el motivo por el cual hacemos este convenio. Y por otra parte, reiterar que en este episodio que hizo referencia puntual el Ministro Rossi de la semana última, nosotros, el Servicio Penitenciario Federal recibió una comunicación formal de la Justicia Federal de San Juan, por el cual los detenidos en su momento y hoy prófugos debían ser trasladados al Hospital Militar Argerich, en el barrio de Palermo, en tránsito, no como se ha difundido hoy en un matutino que dice que se habían trasladados en forma definitiva a Marcos Paz. Eso no es verdad. Fueron trasladados en tránsito, incluso con los turnos adjudicados en el Hospital Militar Central.